En 1998, el visionario dirigente deportivo Omar Quintana Vaquerizo congrega una fantástica generación de jugadores ecuatorianos dentro del club Espor Emelec denominado Los Extraterrestres. Esta generación, encabezada por Jaime Iván Caviedes, logra ese año superar la marca de goleo impuesta por el Tano Lisiardi en la década del 70 de 36 goles. Nada más y nada menos convierte 43 dianas. Esto le sirve para ser el campeón mundial de goleo, un título que da la FIFA justamente en ese año para Jaime Iván Caviedes. A la postre le da el gran paso al fútbol italiano, Perulla específicamente. Hoy queremos recordar en este bloque a Jaime Iván Caviedes, un jugador que no solo le dio alegrías al Emelec, sino también a la selección ecuatoriana de fútbol. En 1996, por el impulso de su directivo, don Omar Quintana Vaquerizo, se le dio muchísimo impulso a los jóvenes. Y llegaron así algunos que tenían muchísima categoría y lograron, la mayoría de ellos, ganarse un puesto en el club Espor Emelec. Era una apuesta difícil, ya que arriesgarse a poner en escena a tanto juvenil era complicado. Sin embargo, le fue bien, sumando con otros equipos de experiencia que tenía la plantilla, juveniles como Moisés Candelario, Giancarlo Ramos, Carlos Ramón Hidalgo, Otilino Tenore un poco más joven, entre otros. Pero a todo este grupo se sumaba la experiencia de jugadores como Danes Coronel, Ángel El Cuchillo Fernández, Carlos Alberto Juárez, quien con sus abastecimientos hizo muchísimos goleadores, como el caso de Ariel Graziani y Martín Kenny. Pero sin lugar a dudas, el que más destacaba era Jaime Iván Caviedes. Un joven elemento que surgió de las canteras del club Espor Emelec, goleador Nato, quien en 1998 aprovechó su momento, talento puro, con una técnica impresionante y con una seguridad total para llegar al gol. Esto lo hacía un jugador diferente, quien debió haber sido muchísimo mejor cuando se sacó al final un balance, pero que sin lugar a dudas nunca vamos a olvidar. Sobre todo el año que batió ese récord, el récord de goleo que lo mantenía desde la década del 70 Ángel El Tano Lisiardi, vistiendo la cazaquilla del Deportivo Cuenca. Esa marca se mantuvo por cerca de dos décadas y parecía bastante complicada superar ese número de goles. Sin embargo, ese año, gracias a su talento y el apoyo de sus compañeros, Caviedes supera la marca de 36 goles de Lisiardi, convirtiendo 43 dianas a su haber, en una sola temporada, algo que no se había visto nunca en nuestro balompié. Las pancartas no se hacían esperar. Cada vez que Iván convertía, los aficionados contabilizaban sus goles. Iván 40, Iván 42, Iván 43, haciendo alusión a su nombre. Lamentablemente, Iván no logró repetir ese número de goles en otras temporadas, pero sin duda que escribió su nombre y su marca de esa manera en el fútbol ecuatoriano. Ese año, en el 98, la FIFA le otorga el premio de goleador mundial. Después se fue al Perulla, al fútbol español, al fútbol inglés, al fútbol mexicano. Lastimosamente, Jaime Iván Caviedes no pudo volver a ser lo exitoso que pudo haber sido en 1998. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.